Vigamos aburridos por el ventano Para inventar otra vida en la misma ciudad Dibújame en la noche llena de cohetes naranjas Yo te daré las estrellas y tú las pintarás de plata Píntalo todo de plata Te imagino adelante de la nave espacial Yo volaré a tu lado como Peter Pan Déjame hacerte una foto con las nubes detrás Quiero tener algo tuyo si un día te vas Dibújame una noche llena de cohetes naranjas Yo te daré las estrellas y tú las pintarás de plata Píntalo todo de plata Si nos vas a dejar Yo te daré las estrellas y tú las pintarás de plata Yo te daré las estrellas y tú las pintarás de plata Yo te daré las estrellas y tú las pintarás de plata Y ya está nadando Es tan clara su intención como el agua Hoy también llegará recién peinado Pasará por delante sin poder disimular su amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Ella suele descansar con los pies en el agua Tiene azul el corazón de nadadora Volverá con su piel color membrillo Bordeando en equilibrio toda la piscina por amor Hoy también llegará recién penado Pasará por delante sin poder disimular Sin poder disimular su amor Más de una vez te he querido abrazar Por temor a perderte después Suelo pensar en aquel aviado Que no pudo evitar el volcán Desde que el cielo amenaza a llover El aviado sobrevuela el mismo peligro Y ayer al oírte llorar Me acordé del calor de la casa de invierno Los días pasan en alas del buen aviado Más de una vez te he querido Me he querido abrazar por temor a perderte después Suelo pensar en aquel aviado Que no pudo evitar el volcán Desde que el cielo amenaza a llover El aviado sobrevuela el mismo peligro Y ayer al oírte llorar Me acordé del calor de la casa de invierno Los días pasan en alas del buen aviado 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 Desde aquí domino el gran país Los días pasan en alas del buen aviado Desde aquí domino el gran país Los días pasan en alas del buen aviado Este rascacielos es gigante Las ilusiones y el buen recuerdo Van dibujando en el firmamento Un caminito de estrellas multicolor Las ilusiones y el buen recuerdo Van dibujando en el firmamento Un caminito de estrellas multicolor Las ilusiones y el buen aviado Tengo ganas de fiesta, de que acabe el invierno, de volver a nadar en el mar de soñar el verano en el que fuimos novios y poderle cambiar el final. Tengo algunos poemas que escribimos entonces y ahora te harían reír. Han pasado tres años desde aquel verano y sigo enamorado de ti. Tu cara triste, mi amor de plata, podemos volver a empezar. Seremos delfines o ballenas azules viviendo en el fondo del mar. Tengo ganas de fiesta, de que acabe el invierno, de volver a nadar en el mar. De soñar el verano en el que fuimos novios y poderle cambiar el final. Tengo ganas de fiesta, de que acabe el invierno, de volver a nadar en el mar. Tengo ganas de fiesta, de que acabe el invierno, de volver a nadar en el mar. Tengo ganas de fiesta, de que acabe el invierno, de volver a nadar en el mar. Tengo ganas de fiesta, de que acabe el invierno, de volver a nadar en el mar. Zaronada llena, el arpón se desvía al corazón de Portugal, al corazón de Portugal. Zaronada llena, el arpón se desvía al corazón. Zaronada llena, el arpón se desvía al corazón. La mirada persiguiendo a un alto nodo, pensamos en viajar de madrugada sin que haga falta hablar. A veces empapados de verano los chicos viajan en motocicleta. Entonces a las chicas sonrientes les estalla el corazón. Sentados en lo alto del tejado, la mirada persiguiendo en el temor. Pensamos en viajar de madrugada sin que haga falta hablar. Pensamos en viajar de madrugada sin que haga falta hablar. Pensamos en viajar de madrugada sin que haga falta hablar. rutina, el trabajo y la vida en la ciudad. Nos iremos en un viaje infinito, con esa tonta sensación de libertad. Hacia el fondo de ese mundo del que me has hablado tanto, paraíso de glaciares y de bosques polares, donde miedos y temores se convierten en paisajes de infinitos sabedores, de hermosura incomparable. Dibujamos sobre un mapa imaginario autopistas de gran velocidad. Nos invade una ilusión desconocida y nuestra única intención es avanzar. Hacia el fondo de ese mundo del que me has hablado tanto, paraíso de glaciares y de bosques polares, donde miedos y temores se convierten en paisajes de infinitos sabedores, de hermosura incomparable, donde siempre te creeré. ¡Gracias! 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 Les veo bailar callados sobre un amor tan fuerte, ella dirá aquello que él no se atreve. Les veo bailar callados sobre un amor tan fuerte, ella dirá aquello que él no se atreve. ¡Gracias! ¡Gracias! Es que nosotros te has de estar ahora! Les veo bailar callados sobre un amor tan fuerte, ella dirá que hay una mujer tan fuerte, ella dirá que él no se atreve. Gracias por ver el video Yo te perdí una tarde de abril y desde entonces soy un lagarto Quiero vivir en otra ciudad porque tu risa ya no está con mi risa Vete a saber si cuando quieres volver lo haces de corazón o porque pesa el dolor Ven a bailar y si te quieres quedar te llevaré hasta el cielo en mi coche Música Yo te perdí una tarde de abril y desde entonces soy un lagarto Quiero vivir en otra ciudad porque tu risa ya no está con mi risa Vete a saber si cuando quieres volver lo haces de corazón o porque pesa el dolor Ven a bailar y si te quieres quedar te llevaré hasta el cielo en mi coche Música 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 Para poder olvidar alguna pena muy grande Te besaré en espiral cuando no mire nadie Música Oigo tantas mentiras y tanta canción que me hacen reír con mi risa infantil Y me hacen pensar que vida tan tonta y que grande es tu amor Música Música Quisiera estar junto a ti Quisiera ser un planeta Girando a tu alrededor Tú borrarías mis huellas Porque tú eres la estrella de mi corazón Surcando el cielo de nuestro amor Me gusta mirar tu cara graciosa Cuando bebes limón Largo es el camino Oscuro el mapa del viajero Que no te vea el horizonte Parece tan cansado Tantos cambios en el mapa Que había dibujado Pesan más que mi equipaje El dolor y la tristeza El porqué de este viaje Dejando atrás el valle Aparecerá el pantano Siempre tan callado Pesan más que mi equipaje El dolor y la tristeza El porqué de este viaje Pesan más que mi equipaje El dolor y la tristeza El porqué de este viaje Pesan más que mi equipaje ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Perdida ya la intimidad Crecen pequeñas mentiras Entre los dos Se ocultan historias que alguna vez Habrán compartido Abrígate Las mentiras golpean el corazón Y párate a pensar En el error que acabo contigo El calor que antes encontraba Ya no está en su habitación Los dos intentan una despedida Sin decir adiós Abrígate Las mentiras golpean el corazón Y párate a pensar En el error que acabo contigo Abrígate Las mentiras golpean el corazón Y párate a pensar En el error que acabo contigo Sin decir adiós Sin dizer adiós El error Gracias por ver el video. Abrígate, las mentiras golpean el corazón y párate a pensar en el error que acabo con todo. Abrígate, las mentiras golpean el corazón y párate a pensar en el error que acabo con todo. Abrígate, las mentiras golpean el corazón y párate a pensar en el error que acabo con todo. Abrígate, las mentiras golpean el corazón y párate a pensar en el error que acabo con todo.